¡Hola! 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 ¿Quién es? El amor de tu vida. ¡No! Mentirosa. La cerveza no habla. Aló, detective. Y dígame, ¿tiene alguna novedad sobre mi esposa? Sí, señor. Ayer la sequí y la vi entrar a un hotel. Lo sabía, lo sabía. La muy sinvergüenza, canalla. Y dígame, ¿qué estaba haciendo en ese hotel? Hasta donde sé, lo estaba siguiendo usted, señor. Lo que me hiciste hacer. Eras mi amigo. Y te culaste a mi gato, Peter. No! 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 Facundo dice, estás en casa.